Hola a todos, sabemos que te encanta mirar a las estrellas y en parte debes agradecérselo a Galileo Galilei, que justo esta semana, pero en 1621, mostró por primera vez su telescopio. Iba para médico, pero el universo llamó más su atención y gracias a eso hoy contamos con este aparato de precisión. Quizá entre los que veis este informativo haya un futuro creador. Te dejamos que lo pienses mientras ves los titulares. Participa en el taller de hábitos saludables de alimentación, sé solidario y acude al partido de fútbol benéfico de la Asociación Caminar. Apúntate al segundo curso de dibujo y pintura de Pedro Muñoz. Inscríbete en el segundo premio de poesía joven de Radio Nacional de España y participa en el premio juvenil europeo Carlo Magno 2010. ¿Sabes ya el invento que vas a hacer tú? Nosotros mientras nos embarcamos en un viaje por el cielo. El taller de hábitos saludables de alimentación es una iniciativa en la que participa el Consejo Regional de la Juventud de Castilla-La Mancha. Tendrá lugar los días 10 y 11 de diciembre en Toledo y a él podrán inscribirse jóvenes de entre 18 y 29 años. El taller incluye vídeos, juegos y actividades para concienciar a los participantes acerca de una alimentación adecuada en su día a día. Debes saber que la inscripción es totalmente gratuita. Si fuéramos tú, no nos lo perderíamos. Esta semana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una cita que la Asociación de Signo Mede da un caminar va a festejar con un partido de fútbol benéfico. Tendrá lugar el 11 de diciembre en el Polideportivo Príncipe Juan Carlos de Ciudad Real y contará con un equipo de jugadores como Hierro, Gordillo, Pablo Alfaro o Yulen Guerrero, entre otros, y fichajes toreros como Aníbal Ruiz, Miguel Avellán, Canales Rivera o Finito de Córdoba. Si a estos dos equipos sumamos la presencia de David Bustamante y Hugo en la fila de los toreros, la diversión está asegurada. Por solo 8 euros estarás colaborando con Caminar. El segundo concurso de dibujo y pintura de Pedro Muñoz espera las creaciones de los jóvenes de 14 a 35 años que se animen a presentarlas. Cada uno podrá participar con un solo trabajo de tema libre que no contenga frases, dibujos o símbolos ofensivos o que atenten contra las personas. Se han establecido dos premios de 125 y 75 euros. Las obras deben presentarse en la Casa de Cultura de Pedro Muñoz de lunes a viernes tanto por la mañana como por la tarde hasta el día 7 de enero. Radio Nacional de España convoca su segundo premio de poesía joven para españoles e iberoamericanos menores de 30 años. Las obras literarias tienen que ser originales e inéditas. El tema es libre pero deben contar con un mínimo de 500 versos y presentarse en 5 copias de Dina 4 grapadas o encuadernadas. Además puedes escribir tu poema tanto a máquina como a ordenador. Los originales deberán remitirse titulados y firmados con un seudónimo por correo postal a la entidad antes del 15 de enero. Los jóvenes de entre 16 y 30 años de cualquier estado miembro de la Unión Europea pueden participar en el Premio Juvenil Europeo Carlo Magno 2010, un concurso sobre desarrollo, integración y asuntos de identidad europea. El premio se concede a aquellos proyectos que promueven la comprensión europea internacional y que sirven como modelos para la juventud que vive en Europa. Los interesados se pueden convertir en participantes de manera individual o en grupo y los representantes de los 27 proyectos que salgan elegidos serán invitados a la entrega de premios que tendrá lugar en Alemania el 11 de mayo del año que viene. Si te llama la atención participa antes del 22 de enero. El día mundial del SIDA, el día internacional de las personas con discapacidad y el día mundial del voluntariado. Todos estos días conforman esta semana así que no te olvides de ayudar a los que más te necesitan. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.